Cuando las voces se unen, todo es posible. Verti Seguros presenta Cadena 100 por Ellas, a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer. Hola, soy Sergio Dalma. Sergio Dalma. Nos vemos allí en Cadena 100 por Ellas. Artista confirmado. Que se levanten las voces. Cadena 100 por Ellas. El emblemático concierto solidario contra el cáncer de mama. Somos las voces que se unirán con Cadena 100 por Ellas. Sábado 22 de octubre en el Barclay Car Center de Madrid. Cuenta conmigo.